Música ¿Qué es lo que hace por la pandemia? ¿Cómo se hace la decisión sobre la pandemia? La pandemia fue la pandemia en las 4-4 meses. Pero nosotros nos hemos tenido una pandemia en la pandemia. La pandemia se ha hecho que la pandemia se ha ido sin lugar, pero no se ha ido. Esto también es para que se ha ido en la pandemia. Por eso, hay que mi profesión también en la pandemia. y a mi papá vive en el lockdown, desde que me está en Mumbai, y mi hermano no está llegando, porque me estaba viviendo todo el día y a mi papá. Pero, no es así, no es así, no es así. Los amigos, nos han dicho que los niños están llegando a la vida, ahí también hay un poco de vida. Por eso, pensamos que nos vamos a llevar a la gente al recado y le damos a la búsqueda de la búsqueda de aquí. que nos han llegado a la ciudad de Guadalupe y nos han llegado a la ciudad de Guadalupe ¿Dónde estamos? Nos han llegado a Kuwadi y nos han llegado a Kuwadi